Una tarde de un día brillante y soleado, los discípulos se reunieron para hablar con Jesús. Tenían una gran pregunta en sus mentes. Entonces Jesús, ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Sí, ¿Quién es el más grande en el cielo? Verá, a veces nos preocupamos por quién recibe el mejor trato en casa, en la escuela o en el patio de recreo. Los discípulos no pudieron evitar preguntarse si quizás Jesús nombraría a uno de ellos como el mejor en el reino de los cielos. Bueno, como siempre Jesús le dijo la verdad. Ven y ponte a mi lado. Dijo, Cualquiera que se humille como este niño es el más grande, el más grande en el reino de los cielos. Jesús dijo algo aún más sorprendente después de eso. El que recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí. ¿Escuchas eso? Eso es lo que los niños significan para Jesús. Todos sabemos que los niños a menudo son ignorados o a veces molestados por ser inocentes o pequeños. Pero a Jesús le encantaba pasar tiempo con los niños. Incluso dijo que sería terrible para cualquier persona que lastimara a un niño pequeño. Jesús tenía un corazón por la justicia. Se preocupaba por los pobres, los enfermos y los que sufrían desde adentro hacia afuera. Puedes sentir lo mucho que Dios te ama y se preocupa por ti.